El símbolo que te hace caballero es la entrega de la capa. Por lo tanto, en los combates, en la batalla, nunca se portaba para que no se estropease. No era tanto un elemento de abrigo, sino es más un elemento simbólico. También abriga. Luego se lleva una túnica, que es la ropa normal, con la que pueda llevar cualquier fraile de cualquier orden militar o no militar dentro del convento. La túnica siempre se ciñe con un cinturón que va a ser de cuerda o de cuero. En este caso es un cinturón de cuero. No se tenían bolsillos, con lo cual se podía llevar una especie de bolsita o bolso para poder meter las cosas personales. Bueno, lo que van a ver ahora no es común verlo en un caballero, porque vamos a enseñar la ropa interior de los caballeros. Bueno, pues, esto es una camisa de lino, ¿ven? Que es bastante larga. Hacía la función de camisa de prenda interior, pero también era el pijama. O sea, yo me ponía esto y no me lo quitaba ni para dormir, ni para batallar, ni para estar en el convento. Simplemente lo reemplazaba por otro, en el momento en que yo crea que debo cambiarlo por el tema higiénico. Debajo se llevan unos calzones, ¿vale? Son del mismo tejido que la camisa, son de lino. En el rigor histórico respetamos hasta la urdimbre del tejido, que sea una urdimbre como los telares antiguos, en 90 grados y no en diagonales, como son las prendas. Y el tejido tiene que ser lino o lana, no puede ser algodón, porque no se había descubierto todavía. El calzón más o menos llega por aquí y junto con la camisa forma la ropa interior y el pijama. Luego sobre el calzón se colocan las calzas. Si es verano van a ser de lino para que sean más frescas y si es invierno van a ser de lana. También se utilizan de lana cuando se va a combatir, porque al ser más gruesa protege más de los roces de la cota de malla, de los caballos, de la silla de montar, etc. Y unos zapatos sencillos de cuero, que son los zapatos que se utilizaban en la época. Ahora lo que voy a colocarme son protecciones acolchadas. Estas son las musleras, también es de lino, como el de la camisa, pero va doble y entre medias lleva relleno para proteger tanto de los golpes como para proteger mi cuerpo de las cotas de malla que son de acero. Entonces es una prenda de la cota de malla y todo tipo de armadura que requiere de una prenda acolchada debajo para poderla llevar de forma confortable. Si no, sería una auténtica tortura. Se ata en el mismo sitio donde se ata la calza. No sé si hemos comentado, pero todo caballero y todo sargento llevaba siempre siervos, ayudantes, sirvientes, para hacer todo este tipo de tareas que, como pueden ver, una persona sola lo tiene bastante complicado. Es un poco entretenido. Cuando se preveía que podía haber algún ataque inminente, tanto por nuestra parte como por parte del enemigo, se dormía con todo esto puesto. Las musleras es un gambesón o gambax, también de lino y también acolchado. El color, bueno, pues ven que es un gambesón usado, ¿de acuerdo? Con rigor histórico. El color viene dado no porque no la haya dado nunca, sino porque la cota de malla es acero natural, es acero crudo y se oxida, con lo cual tiene que ir siempre engrasada. Al ponerme la cota de malla encima de esto, esto se queda con la grasa y a la par la va engrasando también la cota de malla y hace que el sudor o la humedad ambiente oxide mucho menos la cota de malla. Entonces es un conjunto de grasilla, cota de malla, gambesón, gambesón, cota de malla, que consigue tener este aspecto tan cochambroso. Una prenda extremadamente complicada de hacer y en consecuencia es muy, muy cara. Una cota de malla en la época viene a costar como unas 6 o 7 vacas o como 2 o 3 caballos de guerra. Era una auténtica fortuna que muy pocos, absolutamente muy pocos, podían pagarla. A diferencia del resto de caballeros, los templarios todos y todos los argentos usaban cota de malla. O sea, podían permitir por el siguiente motivo. Estaban muy bien organizados, tenían muchas encomiendas y cada encomienda es una pequeña factoría. Una puede producir cerveza, otra vino, otras patatas y otra factoría puede producir armas. ¿De acuerdo? ¿Patatas? ¿Eh? No, perdón, patatas no. Era para que se entendiera cualquier tipo de hortaliza que se pueda cultivar, ¿vale? Para hacerlo más fácil la comprensión. La cota de malla, por lo tanto, cuesta mucho hacerla, pero gracias a eso todos los caballeros y todos los hospitalarios, todos los sargentos podían portar la cota de malla. Hay dos tipos de cota de malla. Esta esta, que es la más sencilla, que como ven se ve perfectamente en mi mano. Esto es una cota de malla de anilla sin remachar. La anilla se cierra y se queda tal cual. Claro, el problema de esta cota de malla es que esa anilla se puede volver a abrir si se ve sometida a una tensión suficiente. Esta cota de malla evita los cortes y evita un poco las armas contundentes, los golpes, junto con el gambesón. A diferencia de esa cota de malla, este tipo de cota de malla, anilla por anilla, está tejido, se aplasta la anilla, se hace un agujero, se mete un remache y se remacha. Entonces, esto es cota de malla remachada. Si esa se tarda un mes en hacerse, esa se tarda tres o cuatro. Es el triple de lento el proceso. Por lo tanto, esto es lo máximo en tecnología de la época. Voy a proceder a colocarla. Bueno, esto es un poco entretenido. Ahora se entiende perfectamente por qué hacían falta dos o más sirvientes o ayudantes, escuderos. Y claro, si recibíamos un ataque repentino y no estábamos con esto puesto, se entra sin esto, evidentemente. A veces se desolvida que yo sigo aquí dentro. Hasta que asomo la cabeza se pasa un poco mal. Bueno, para aliviar un poquito el peso de la malla, se utiliza un cinturón para ceñirla. De esta manera, el peso no reposa todo sobre los hombros. Se aprieta bien, entonces el peso se distribuye entre la cadera y los hombros. Entonces es una forma de portarla mucho más cómoda. Vale, les voy a hacer una pregunta. A ver si aciertan. Esta cota de malla queda mucho más tupida. Esta cota de malla contra una flecha o una punzada no se abre. Se puede llegar a abrir, pero costaría muchísimo más por ir la anilla remachada y por ir mucho más tupida. ¿Cuál pesa más? ¿Este tipo de malla sin remachar o esta remachada? La remachada. ¿Todos de acuerdo? Pues no. Típico, ¿no? ¿Pesa más esta? La anilla, para que no se abra, tiene que ser más gruesa. Si no, con su propio peso, lo propio que pesa, la anilla se abre y se deshace la cota de malla. Esta anilla, aparte de ir aplastada, con lo cual aguanta más a la hora de abrirse, va remachada. Por lo tanto, puede ser más liviana y proteger mucho más. Esto es la tecnología pura y dura, tecnología medieval. Más dura, pero esta es más ligera. Y protege y dura mucho más esta cota de malla. Bueno, es una prenda que tiene que ser tratada con sumo respeto porque representaba al temple. También se ceñía con un cinturón que va a ser el cinturón que va a portar la espada. Como decía, la túnica era respetada, representaba al temple porque eran sus colores y su forma, pero también es un elemento identificativo. En el campo de batalla, cuando hay mucha gente revuelta, te puedes desorientar y perder a tu línea. Por lo tanto, con un golpe de vista, rápidamente podías identificar a un templario o un grupo de templarios. En su defecto, podías identificar a un grupo de hospitalarios porque los templarios, si se perdían en el combate, tenían asignado replegarse primero con los suyos, con los templarios. Si no había templarios cerca, había hospitalarios cerca, se replegaban segunda opción con los hospitalarios, tercera opción con cualquier otro tipo de orden militar y la última opción para reagruparse con cualquier tipo de caballero u hombre seglar de armas cristiano. Por lo tanto, por eso, cada uno llevaba sus colores y su indumentaria. No era una cuestión de moda ni de bonito, era una cuestión de ser eficaces en el campo de batalla, al igual que las banderas. La bandera podía haber caído y entonces las unidades quedan desorientadas, pero gracias a la uniformidad seguían orientados. Esto es una cofia de armar, igual que el gambesón, igual que las musleras, una prenda acolchada. Ahora, si me preguntan algo, muy alto, ¿vale? Porque dejo de oír bastante. Como ven, la cabeza también se cubre de malla. Evidentemente, esto me va a tapar solamente, me va a proteger de los cortes o de las flechas, pero en ningún caso me va a proteger de un golpe. Un golpe directo en la cabeza con la cota de malla. Un golpe de refilón, sí, pero un golpe directo como si no llevara nada. Para eso tenemos los cascos. El casco más temprano es este, es un casco normando, o Spagenhell, ¿de acuerdo? Un gorro de hierro con un nasal. Realmente lo del nasal es un simple detalle. Porque, bueno, la nariz era considerada de una cierta importancia. Pero realmente si te daban aquí un golpe, te partían la nariz. Este casco te protege bien contra un golpe directo. No te van a romper la cabeza. Debajo lleva su almofad, por si acaso le quieren cortar el cuello. Pero si yo le tiro un tajo descendente, va a acabar en el hombro. Si yo tiro muy fuerte, con un hacha o con una espada pesada, le voy a poder llegar, con suerte, a romper la clavícula. En cambio, hay otro tipo de casco que nos deja la cara igual de descubierta. Pero conservamos, a diferencia de estos otros cascos, conservamos el 100% de la visión. En caso de que nos tiren un tajo, igual que con otro casco, la espada nunca, o solo de resilón, va a alcanzar el hombro. ¿Vale? Con lo cual ya no le va a romper la clavícula. Y si este señor coge un escudo y agacha la cabeza, va a quedar muy bien protegido contra las flechas. Las flechas se clavarán ahí y le rebotarán en el casco. Y todas estas flechas que peguen por aquí, saldrán despedidas hacia los laterales. Y aún así, si levanta un poquito la cabeza, sigue teniendo muy buena visión del campo de batalla. Bueno. Ese casco evoluciona, le crece nasal y se convierte en un facial. Ya si te dan en la cara un golpe directo, estás protegido. Solo que te queda la nuca y el cuello desprotegidos. Pero aquí ya ven que la visión se compromete considerablemente. Y luego tenemos el yelmo. Pesa bastante más. Nos protege totalmente la cabeza y el cuello. Pero la visión se ve muy reducida. Entonces, bueno, es un poco comprometo visión con protección. Esto de los cascos se dan un poco a elección de cada caballero. No había todos los templarios, ni todos los seglares, ni todas las órdenes. Llevaban un casco exactamente igual. No. Cada caballero decidía arriesgar la cara frente a la visión o no arriesgar la cara pero ver menos. Un poquito de la forma de pelear que tenemos cada uno nos lleva a usar un casco u otro. Si vas muy forrado, puedes recibir bastantes golpes y que te hagan nada. Y si tú estás moviendo y estás repartiendo, puedes conseguir hacer algo decente en el combate. Si por contra eres una persona que te agobias dentro de esto y necesitas más, pues en el casco de esto no te serviría para nada. Para empuñar y luego acolchado y más malla para proteger las manos de cortes y de golpes. Dicho esto, vamos a ver un poco las armas. El arma por excelencia es la espada. ¿De acuerdo? En muchas películas, en muchos libros y en muchas fotos y en muchas tiendas vemos espadas que ponen espada templaria. Y nos presentan una espada muy bonita, muy decorada, muy brillante, con la empuñadura labrada, como gollón de simbolitos, de cruces, incluso de alguna piedra muy bonita, de colores dorados. Bueno, pues eso es todo menos una espada templaria. Recordamos que los caballeros hacían voto de pobreza. Esta espada no me pertenece, pertenece al temple. Esta cota de malla no me pertenece, pertenece al temple. Por mucho oro que lleve mi espada, el sarraceno que tengo enfrente no se va a quitar. Al revés, va a venir a quitarme la espada y para eso tiene que matarme. Entonces, la espada de un templario es una espada muy básica, muy sencilla, pero una espada muy eficaz. Buen acero para la hoja, que aguante golpes y que no se melle. Una cruz fuerte, aparte que es un símbolo de la cruz. Una cruz fuerte para que me defienda la mano y para poder atacar con ella. Y un pomo que me la equilibre. Con esto, a mí no me hace falta más para ir a la batalla. Por lo tanto, con esta espada sobra. No hace falta que tenga un sinfín de adornos. Luego hay otro tipo de armas, de todo tipo. La maza, arma contundente, para romper brazos. Aunque lleves cota de malla, si te dan aquí fuerte, un golpe directo, te rompen el brazo. Es un arma ofensiva, no se puede defender con ella. Con la espada sí te puedes defender. El hacha, otro tanto de lo mismo que la maza. Para romper cota de malla y perforar. Esta, para aturdir en el casco o romper huesos debajo de la cota. Y luego hay armas más sofisticadas, que son estas. Esto es un pico de cuervo, martillo de guerra, que se podía empuñar a una o dos manos, cuyo fin era perforar los cascos y perforar las mallas. Tiene un gran poder de penetración. Entonces, esta cota de malla, lo más seguro es que se rompiese... No, lo más seguro no. Es que si te cogen bien, la rompen. Y entonces, aunque solo entre esto, pero esto ya es una herida muy considerable, sobre todo si te cogen en una zona un poco sensible. Van a ver que incluso con una mano, sin cogerlo a dos, esto perfora perfectamente la madera. ¿Vale? Tiene una pega. Y es que una vez perforada la cota de malla o el casco o el escudo, yo tengo que sacarlo. Ese gesto me puede costar la vida, con lo cual era un arma de un uso. Si se podía, lo recuperaba, evidentemente, pero si no, ahí se queda. Tiro de mi espada. La espada es el arma principal de todas. Luego tenemos... El fausal. Este fausal está sacado de las láminas que han visto que tenemos ahí, que es la Biblia Maciejosi, que ya han explicado, que es una Biblia ilustrada, para que la gente que no sabía leer pudiera entender perfectamente la historia de la Biblia. Es un arma sacada de ahí. Es un arma de corte. No tiene punta siquiera. Está pensada para cortar. Es una mezcla de hacha y espada. Conserva un poquito la forma, nos recuerda más a una espada, pero corta muchísimo más que una espada. Tiene la potencia de corte que un hacha. Podemos defender más que con el hacha, porque tiene más hoja. Tiene unos pinchitos para poder perforar, como hemos hecho con el pico de cuervo. Pero tiene una pega este arma. Y es que es muy cabezona. Han visto que la espada tiene el equilibrio a cuatro dedos de la riad. Esta tiene el equilibrio por el medio. Con lo cual, tira mucho hacia adelante. Claro, no es una pega a la hora de manejarla, pero sí que es verdad que si yo tiro un tajo y engancho, engancho lo que engancho, me lo llevo por delante. Vamos a hacer una pequeña prueba de corte. Esto es un repollo bien preto. Puede parecerse a la carne, no al hueso, evidentemente. Y lo voy a dejar caer sin hacer ningún tipo de fuerza. Simplemente va a caer con su peso. Y van a ver que lo corta sin ningún tipo de problema. Si eso fuera un trozo de carne, habría hecho exactamente lo mismo. Claro, este tiene que estar bien afilado. Y corta con muchísima facilidad. Puedo seguir picando aquí la verdura sin ningún problema. Entonces, bueno, es un arma bastante agresiva. Un tanto complicada de manejar, pero que bien usada podía hacer bastante destrozo. Cojo esta hecha, lo más representativo es la maza, pero está rota, entonces igual se parte. O sea, si no lo rompo con una, lo rompo con la otra. El coco, por su naturaleza, nos puede recordar a un hueso, a un cráneo, ¿vale? Y lo voy a tratar de romper con la maza. Se va a romper sin ningún problema, sin hacer demasiada fuerza. La primera fila, si no os gusta el coco, retiraros. Saldrá hacia donde salga. Están viendo cómo se retiran todos, no les gusta el coco. Bueno, lo dicho, espero que no se corta la maza. Ven que sin dar, tampoco excesivamente fuerte, el coco, y eso es lo que ocurriría con una cabeza. Los escudos se hacían de madera, tela y cola. Se puede pensar que un escudo podía ser todo de madera, pues no. Tenía una estructura de madera fino. Este escudo lleva 8 milímetros de madera, dos capas, en dos capas, para que ya sea más fuerte. La madera que confía estructura. Y lo que le da la resistencia son 6 capas de lienzo encoladas. Este escudo lleva 1,5 kilo de cola de carpintero. En la edad media existía la cola de carpintero. Y se pone capa, cola, capa, cola, tela, cola. Y por último se da una buena capa de cola más líquida para que todas las capas queden como si fuera una pieza. Este escudo pesa muchísimo menos que un escudo de madera maciza. Y aguanta muchísimo más que un escudo de madera maciza. Porque la madera se raja. En cambio esto absorbe el golpe. Ah, mira, aquí está el ejemplo. Este es un escudo de madera maciza con tablas de 2 centímetros de grosor. Pesa mucho más que este. Y como ven, de arriba a abajo está rajado. Con lo cual hay que colocarle herrajes. Porque si no te quedas sin escudo en 3 golpes ya no tienes escudo. Este no lleva ni un herraje ni medio. Eso es más ligero también. Y lleva ya unas cuantas peleas. Y como ven, sí que la tela se puede romper, pero se puede reemplazar, se puede poner cola y está arreglado. En cambio este hay que tirarlo. Gracias. 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 Gracias.